Tu me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negar tu esclavo Que un día me diste, pero jamás en verdad Que hoy te amo como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Pero jamás en verdad Que hoy te amo como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Ya que eres terrible, no me daré A tal vez ser mi vida sin tu amor Sin la fuerza en el medio del sol A luchar y a soñar Si me fallaste, no voy a decir en quien creer Para que no pensar de nuevo en verdad Y siempre tendré miedo a tropezar Con otro como tú ¡Viva! 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 No podrás negar la luz de tu mirada También podrás negar ese café Que un día me diste Pero jamás me dirás Que hoy te amé como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Pero jamás me dirás Que hoy te amé como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Y aunque en este ritmo te andaré A tal vez hervirás un dolor Si es la fuerza que me ha impulsado A luchar y a soñar Si me fallaste tú ¿Quién quiere? Para que no me salga levantar Si siempre me quiero A tropezar No se tome nervioso No se preocupe señora Con otro como tú No se tome nervioso 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 Gracias.